¿Qué tal? ¿Tu auto necesita llantas nuevas? Seguramente alguna vez has escuchado hablar de Bridgestone Turanza. Si no la conoces, te la presento. Acompáñame. Turanza es uno de los modelos más populares de la marca Bridgestone y se ofrece normalmente para vehículos compactos, sedanes, incluso SUVs. Es un neumático que ofrece muy buenas prestaciones. Turanza es una llanta cómoda, bajos niveles de ruido y un manejo bastante suave. Sin embargo, no compromete sus buenas capacidades en el manejo. Pero su excelente desempeño no se limita nada más al piso seco. Cuando está lloviendo, sus múltiples ranuras y bloques grandes y profundos, evacuena el agua de mejor manera, lo que te va a dar una mejor respuesta de conducción y reducir las distancias de frenado. Y gracias al diseño de su banda de rodamiento, a la hora de tomar curvas, el neumático es muy estable, muy rígido y te va a dar un excelente control. Su compuesto lleva sílice, lo que nos ayuda a regular la temperatura de este neumático. Además, sus parades están reforzadas, no solamente para evitar un desgaste irregular, sino también para protegerte contra los baches, topes y otros obstáculos que puedas encontrar. La velocidad máxima de este neumático es de 240 km por hora. Además, está certificado como A en tracción y en temperatura. Entonces, no esperes más. Esta y el más grande surtido de llantas está disponible en nuestra página de internet. Tan fácil como ubicar la medida de tu vehículo, ponerla en el buscador y te va a desplegar la llanta que necesitas. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde además de subir promociones especiales para ti, estamos subiendo contenido interesante para que conozcas más sobre las llantas, sobre los vehículos mantenimientos preventivos, entre otras cosas. La mejor llanta al mejor precio. Solo en promociones.